Yo me despido con una canción que se llama Empecemos de Cero y para ella invité a una niña que canta muy bonito, una caleñita, dice muchachos Ella se llama Jenny López Buenas noches Nos van a acompañar con la palpita Hola linda, ¿cómo estás? Me alegra tanto verte No sé cómo decirte Qué tonto fui al perderte Cómo ha pasado el tiempo Quizás ya me olvidaste Pero yo no he podido Amor, vuelve a aceptarme Todo tiempo ha pasado No dejamos de verlo Yo siento aquí a mi lado Tus caricias, tus besos Nunca he sido feliz Tu ausencia me ha marcado Inventa enamorarme Y todo me ha fallado ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Si tú me dices que sin mí Has podido ser feliz Es porque a nadie en el mundo Amaré como yo a ti Entonces olvidemos todos los problemas que tenemos Y si tanto nos amamos Vamos a empezar de cero Todos mis errores Por mí lo he pagado De este horror y de margenio Que nos ha maltratado Te prometo desde hoy Seré más tolerante Pero dime, mi amor Que no vuelves a marcharte Si te estuviera loco No pasa por mi mente Aunque te suene raro Extrañé tus regaños Tenías mucha razón Te di muchos motivos Voy a portarme bien Para siempre estar contigo ¡Como dice! Si tú me dices que sin mí No has podido ser feliz Es porque a nadie en el mundo Aparece como yo a ti Entonces olvidemos todos los problemas que tenemos Y si tanto nos amamos Vamos a empezar de cero Muchísimas gracias, Dani Ella es Jenny López Gracias Bueno, ahora sí me despido yo Pero voy a partir dos canciones Porque me queda el turno de una sola canción Y voy a partir dos canciones ¡Gracias!